Tormentas en 7 estados y lluvias en todo México hoy, Conagua. Todo México espera lluvias el día de hoy, 7 de septiembre de acuerdo al pronóstico del clima de la Conagua. Debido a un potencial ciclón en las costas de Tamaulipas y Veracruz, junto a la Onda Tropical 21, el Monzón Mexicano y el Evento Norte, todo México espera lluvias de acuerdo a la Conagua. Los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales de acuerdo a la Conagua. Para Campeche y Yucatán se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas. En los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes. Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos tendrán intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes. Mientras que Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y Aguascalientes esperan intervalos de chubascos.